Con tu hombro. De como un bebé, como sacando el cólico a un bebé. Ahora, ¿qué se le dan cuando están así, chiquititos? Se les puede dar su alimento rallado, combinado con un poco de alimento. Ahora, esto es importante, ¿cuánto se le da para que no se me haga tan grande? ¿Y en qué momento comen? Bueno, ellos comen tres veces al día un desayuno, merienda y cena. Y comen sus medidas, que es como una tacita, así. Una tacita para el desayuno, una tacita para la merienda y una tacita para la cena. ¿Cómo diferenciar un minipig así a un cerdo tan normal que me lo están vendiendo, verdad? Así. Ok, los minipig tienen la barriguita colgando, una colita recta, orejitas pequeñas y trompita corta. Salidita, ¿verdad? Cortita. Cortita. En cambio, un cerdito ya grande sería trompita más larga, orejas largas, grandes y la típica colita rizada. ¿Les gusta bañarse? ¿Cada cuánto se bañan? ¿Hay que bañarlos? Sí, así es. Les encanta bañarse y es aconsejable bañarlos una vez a la semana. ¿Una vez a la semana? Así es. Ahora, ¿qué pasa si en la casa de perros y gatos podrían convivir todos en familia? Claro que sí. Los cerditos, aparte de ser muy inteligentes, son muy sociables y cariñosos. Ahora, esta princesa que trajo usted con tutu, le pintó las uñas, le puso aretes, ya. Esa es como una rockstar, ¿verdad? Así es. ¿Cuánto tiene esta princesa? Ella tiene cuatro meses. ¿Tiene cuatro meses? ¿Y hasta dónde va a llegar a crecer? Bueno, en su edad adulta ella puede llegar a 35, 45 centímetros. ¿O sea?